La educación evoluciona para alentar a los estudiantes a estar más involucrados en sus vidas, comprometidos en clase y preparados para su futuro. La tecnología y la pedagogía pueden trabajar de la mano para facilitar el cambio, proporcionando a los docentes herramientas para mejorar sus clases, creando ecosistemas de aprendizaje más fluidos y transformando las aulas tradicionales en los espacios de aprendizaje del futuro. En Digital Family acompañamos a instituciones educativas a formar estudiantes y prepararlos para los retos del siglo XXI, ofreciendo elementos clave para el proceso de transformación. Programas de capacitación y certificación para docentes y líderes educativos. Coaching educativo. Conferencias y talleres de ciudadanía digital para docentes, padres de familia y estudiantes. Servicios técnicos para proyectos de tecnología educativa. Medición de adopción. Cursos de programación y robótica. Diseño y supervisión de espacios educativos. Venta de licencias educativas. Venta de equipamiento educativo. Proyectos de impacto social. Digital Family, tus aliados en transformación educativa y ciudadanía digital. Juntos, transformando el futuro de la educación.